Oye, John, eso me parece espectacular, yo creo que, pero ¿qué pasa con el gobierno que no lo logra entender, no quiere invertir? El modelo que tenemos básicamente es no, no, no. Bueno, hablan de que en este año va a haber algún tipo de inversión pública, pero va a agarrarnos el año y no vemos esa motivación. Yo quiero que tú me comentes dos cosas. Primero la inversión pública, que estoy totalmente de acuerdo, yo te voy a poner un ejemplo claro a lo que tú dices, y eso es aterrizar en el ecuador de la realidad, no en el ecuador de la percepción. Por ejemplo, acá en mi ciudad se construyó un shopping, es una inversión privada, pero haciendo un símil, ¿no? Esa construcción movió empleo de mano de obra y mucha gente que hacía almuerzos para los trabajadores, ¿me entiendes? Entonces, esos son los empleos directos e indirectos que podría generar el país haciendo inversión pública, pero que este gobierno lamentablemente no quiere hacer, o no sé si no quiere hacer, pero plata hay, John. O sea, falta voluntad política, falta carácter, una. Dos, tú hablabas sobre la empatía de las autoridades en estas épocas de crisis. ¿Afecta el hecho de que el presidente no haya estado en el terrible hecho de Gasca, de que esté por China? ¿Le afecta en algo esa indiferencia o Lazo se siente protegido por sus interlocutores a nivel nacional que lo cierran y lo protegen? A ver, quiero empezar por varios aspectos que tú has mencionado, en el tema de la disponibilidad de recursos en ese sentido. Vemos que, por ejemplo, el presidente ha anunciado varias cuestiones que me parecen sumamente importantes y que es donde uno dice, bueno, ahí están las fuentes de recursos y creo que desde ahí se podría comenzar por así decirlo. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, que el presidente ha anunciado que hay una reserva de 8 mil millones de dólares. Tú tienes, por ejemplo, que el año pasado la recaudación tributaria, según el Servicio de Rentas Internas, SRI, decide que se recaudó por lo menos 12 mil millones de dólares a nivel interno. Entonces, hay otra fuente. Sumado a qué tema también, que ahora, según el WTI y el portal Petroenergía, publicó hasta el día de ayer que el petróleo ya había superado la barrera de los 90 dólares, que era el precio más alto en los últimos ocho años. Entonces, por ejemplo, tú ya tienes varias fuentes de financiamiento con la cual se podría comenzar a hacer una transformación, por así decirlo, a nivel estructural. ¿Y por qué? Porque la obra pública es necesaria. No es cuestión de, por ejemplo, voy a construir y que ahí quede el asunto. No. Y te voy a poner un ejemplo histórico. Por ejemplo, García Moreno, una de las cosas en las cuales él creía era en el tema de la inversión en obra pública. ¿Por qué? Porque él pensaba de que esto contribuiría a la unidad nacional. Y él, siendo conservador y muy apegado a la sierra, él incluso decía que tienen que unirse a la costa y la sierra porque es un solo país. Si tú tomas en cuenta la crisis nacional que había vivido el Ecuador hasta ese momento, en el cual se habían partido en cuatro estados, tú tenías un jefe de estado en Guayaquil, en Quito, en Loja y en Cuenca. Pero bueno, no quiero andar en el tema porque creo que sería para otra entrevista. No te preocupes. Igual los picamos y los dejamos para otro día. Entonces tú tienes, por ejemplo, estas crisis estructurales que ameritan que haya unidad nacional en ese sentido. Pero sumado a eso, el tema de la generación de empleo, que es lo que genera y lo que te comentaba con este dato. También tú tienes el tema de, por ejemplo, la falta de inversión en los temas de seguridad, en la cual tú tienes que dotarle a la fuerza pública con equipamiento y con seguridad y todo. Y esto lo quiero atar con el tema de, por ejemplo, el proyecto de ley que había mandado el Ejecutivo. ¿Sabías tú, Nelson, que en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Soberanía Integral de la Asamblea, hay 28 proyectos de ley que duelven en el sueño de los justos hasta este momento, desde el año 2014. Y entonces tú tienes, por ejemplo, un proyecto de ley de inteligencia, de ley de seguridad digital. Tú tienes un proyecto de regulación del uso de armas y municiones. Tienes, o sea, varios proyectos ahí que están en la Asamblea. Entonces, ¿por qué unificarlos para tratar de atajar el problema? Que insisto, yo sé que también el problema no está con poner leyes, porque ese no es el tema del asunto. También implica, como tú decías, voluntad política, implica financiamiento, implica un plan de política pública, implica coordinación interinstitucional, no solamente desde la función ejecutiva, sino también con las otras funciones del Estado. ¿Por qué no se activa, por ejemplo, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, que es el que aglutina a las principales cabezas de las funciones de los demás órganos del Estado? Entonces, por ahí se podría comenzar. Yendo al tema que tú me decías al final de este tema de que no está aquí el presidente como tal, a ver, ahí lo ato con el tema de su visita a China y en el tema de las inversiones, ¿no? Él decía, por ejemplo, de que buscaba, entre otras cosas, buscar esta renegociación que tenía el Ecuador con la deuda con China y que según el ministro de Economía y Finanzas asciende a 5 mil millones. Tú tienes también el tema de, por ejemplo, del anuncio de venta de activos del Estado por parte del gobierno hacia las empresas privadas para de esa manera generar empleo. Entonces, yo ahí sí quisiera atacar el tema de, por ejemplo, de que en qué áreas específicas se ha generado empleo, porque también hemos escuchado que se han generado muchísimas plazas de empleo. Pero no lo dice. Por ejemplo, 350 mil empleos le escuchaba al vocero huerta mental la última vez. Pero yo pregunto, ¿en dónde? O sea, en el sector de la construcción, pregunto yo, en el sector de turismo, en el sector hotelero, en el sector artesanal, manufacturero, textil, industrial. O sea, falta ese tipo de especificidad y era lo que yo te decía. O sea, falta ir de la generalidad a la especificidad para que tú como gobernante te apropies de la narrativa y no tengas estos huecos o vacíos que podrían contribuir a que tengas una crisis en el corto plazo y que no puedas comunicar tu gestión en ese sector. Claro, y no lo puedes sostener porque simplemente dice, hemos generado 300 no sé cuántos miles de empleo. Pero, ¿y? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Mi querido John, gracias. Sí, solo eso. Para cerrar el tema, tú decías que por qué no estaba el presidente. O sea, una cosa de las máximas de la comunicación política es que todo comunica. O sea, si tú no haces nada, eso comunica. O si tú haces algo, eso automáticamente comunica. Entonces, ¿qué era lo que debía hacer el presidente? El presidente, por así decirlo, si tan importante era el tema de la renegociación con China, que lo es para que haya certeza y transparencia de cómo ha sido este polémico tema de la deuda con China. ¿Por qué no mandar, por ejemplo, al canciller que no estuvo en la reunión, por si acaso, para que se haga cargo del tema, o al ministro de la producción que estuvo hoy también, Julio José Prado, o al ministro de Economía, Simón Cueva? Y es porque tú ves que la gente, de alguna manera, quiere que tu gobernante esté ahí en la situación de crisis. Claro. Por ejemplo, te voy a citar otro ejemplo de la historia. Cuando fue el terremoto de Imbabur el 16 de agosto de 1868 y que mató a 20 mil personas, eso era una fracción de la población en aquella época. Fíjate tú que en un mes, cuando García Mareno va como jefe civil y militar nombrado por el gobierno de Javier Espinosa, él, por ejemplo, durante ese periodo de tiempo, ¿qué fue lo que hizo? Atendió la salud, estableció casas o conventos provisorios para que la gente no tenga dónde estarse, frenar el pillaje y el tema de, por ejemplo, la reconstrucción de caminos y carreteras. Es más o menos lo que está ocurriendo en el sector de la gasca a estas horas y son las otras cuestiones en el tema de la inseguridad. Entonces, tú tienes ahí esa imagen de que el presidente y el gobierno están trabajando y eso, por así decirlo, te levanta la moral y te hace sentir que sí hay una administración pública que está trabajando y que es continua conforme a las necesidades que vive el momento político. Tu audio, Nelson, no te escucho. Si me escuchas, creo que se te fue el audio. En vivo no hay nada igual. Mi querido John, nos vemos. Muchísimas gracias hoy, interesantísimo, pero tenemos que concretar otra fecha porque para hablar de largo. John, gracias por estar con nosotros. Tenemos otro invitado. Nos vemos. Dale, estimado Nelson, de verdad agradecerte. Solamente un minuto para despedirme, agradecerte de nuevo. Y más que nada, mi mensaje final para la audiencia es decirles que no se queden con las noticias chiquitas. Siempre traten de contrastar las cosas y decirle a la gente de que hay que ver un país más allá de nuestras narices. No podemos seguir todavía en la bronca política o en la rencilla personal. Hay que apostar por mirar hacia el futuro. No podemos quedarnos con la mirada anclada en el pasado. Y decirles que traten de marcar la diferencia y más que nada que estén informados. Y recuerden que ustedes tienen la última palabra y ustedes sacan sus propias conclusiones. Así que agradecerte, Nelson. Que Dios te bendiga. Que tengas éxito en tus funciones. Bendiciones a la audiencia. Y nos vemos en una próxima ocasión. Dios mediante. Nos vemos. ¡Gracias!